Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Noticias. Me encuentro esta tarde con Estefanía Barrio Nuevo, que nos va a hablar sobre un tema que últimamente salió en las noticias de las últimas semanas. Yo tengo entendido que la empresa Barrio Coel pidió disculpas públicas por contaminar con cianuro el río. ¿Dónde fue Jujuy? Sí, justamente en el yacimiento de Veladero, por lo que trascendió, hubo un derrame, que en su momento no se sabía de qué sustancia era la fórmula del derrame, pero alguno que trascendió fue cianuro, y ya inclusive el gobernador, Sergio Uñaz, pidió el cese de actividades. También el juez que lleva adelante la causa que trascendió el año pasado por el derrame, que fue el derrame minero más grande que se produjo en Argentina, él pidió justamente que no se trate con liviandad de este tema, y que tampoco se hable en sí de derrame, porque no se desconoce si la sustancia que se ha invadido el lugar sí ha tocado elementos ajenos al valle de licidiación, que es donde supuestamente se produjo el derrame. ¿Hay alguna novedad en cuanto a las autoridades de la provincia? ¿Puedo, digamos, en un corto tiempo poder dar alguna especie de solución a este asunto? ¿La empresa no dio tampoco explicaciones con respecto al tema? Sí, sí, justamente, bueno, ya Guillermo de Santi, que es el fiscal de Estado que ha estado llevando el tema, ha pedido que la empresa se expida sobre lo que ha pasado, y el día de hoy justamente ya el gobierno ha denunciado, ha realizado una denuncia contra la empresa Barry Boat, justamente, por estas contradicciones que se fueron presentándolo a lo largo de este tiempo, porque además se expidió muy tarde, o sea, hubo justamente el día 8, según lo que trasciende, el día 8 se hizo una llamada informal desde la empresa para informar sobre un inconveniente menor, según lo que se dijo, pero como que tomó trascendencia pública recién el día 14, 5 días después. Hay muchas ineficiencias de parte de la empresa misma con respecto a la comunicación de sus trabajos, es decir, de los trabajos que llevan a cabo, porque según tengo entendido yo, vos sabrás más, pero no es la única vez que se relaciona a la empresa Barry Gold con contaminar, con ciertos hechos de contaminación, no solo en Cujuy, sino en otras provincias, así que me parece bien que la empresa empiece a dar explicaciones al gobierno de la provincia y también a la sociedad, ¿no? Claro, sí, justamente a principio de año tuvo que pagar una indemnización de unos 45 millones de pesos, que es una cifra irrisoria para lo que produce una minera que... Gana millones. Claro, que gana millones y es la mayor minera que explota oro en 23 países, según lo que tengo entendido, es una multinacional, o sea, es una cifra irrisoria la que ha pagado por la contaminación de tres ríos de la ciudad de San Juan. Sí, sí, sí. Para ello mueve muchísimo dinero y aparte un hecho de contaminación para la ecología de la provincia y de nuestro país. Sí, sí. Bueno, en fin, te agradezco mucho, Estefanía, que nos hayas dado un panorama de esta noticia para que podamos tener un poco más de conocimiento sobre este tema y te agradezco y te espero cualquier otro momento para que nos des otro tipo de visión sobre la realidad en la actualidad. Te agradezco mucho. Gracias. Acá seguimos con el programa. Ahora vamos a la parte de espectáculos con nuestro compañero Farid. Buenas tardes. ¿Qué novedades nos trae? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas novedades, especialmente sobre el Día de la Bandera, en donde ayer en la Florida miles de jóvenes, y algunos no tan jóvenes, se acercaban para festejar este día en Rosario, junto a las orillas del río Paraná, con algunos recitales. ¿Qué bandas en específico tocaron en este encuentro? Y hubo recitales de Fruta Deliciosa, Franco y Bruno, Enero, la banda furor de ahora, Elías Rampelio, y los finalistas de La Vida Más Voz 2016, Armus, Efecto Tequila y Mosh. ¿A qué hora comenzaron estos recitales, la jornada? El predio abrió a las 9 y los recitales se desarrollaron durante la tarde con la presentación de locutores y DJ de La Vida. A las 19 horas comenzó el show más esperado, con la princesita Karina en el escenario y ante una verdadera multitud. ¿Aproximadamente cuántas personas asistieron al encuentro? Y alrededor de 6.000 personas, y donde se destaca que no se registraron incidentes y la multitud celebró con mayor tranquilidad el Día del Estudiante, con buen clima de fiesta también. Bueno Farid, muchas gracias. Ahora vamos a una breve pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para contarnos todo sobre su gestión final y su esperanza sobre su sucesor, Miguel Liste. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a su programa y es un gusto estar en esta mesa. El gusto es nuestro. Muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerlo. Bueno, queríamos saber qué espera acerca del ejercicio del socialismo en este nuevo periodo Bueno María Luisa, en este nuevo periodo queremos que el Frente Progresista Cívico y Social continúe con cada una de las tareas que hemos estado desarrollando durante estos años desde mi gestión y la gestión de Hermes Biner anteriormente basándonos en la tarea social, en la tarea justamente de obras obras que estamos haciendo tanto viales como con respecto a la salud la salud, la educación, el deporte porque hemos invertido muchísimo en el deporte mediante el programa Santa Fe Juega y queremos que continúen estas políticas de Estado en las cuales hemos integrado a cada uno de los habitantes de nuestra provincia y que ha dado muy buenos resultados en nuestra gestión y esperamos que el Frente Progresista pueda continuar con este camino que hicimos el correcto todo el año. El Frente Progresista es un problema de una problemática mejor que nos dañe a todos, no es el problema de nosotros y no es la solución de la Argentina general obviamente es un problema que venimos día tras día luchando contra eso luchando contra eso, luchando contra la región y el de la sociedad y en el mercado de la sociedad y en la que tenemos más eficaces políticas de que me aparente un poco el paquete de la sociedad trabajando en el día tras día en la práctica de la sociedad el delito más mínimo posible Bien, el narcotráfico nosotros sabemos que es un problema de Estado No solamente a nivel provincial, sino también a nivel país El narcotráfico es prácticamente un problema que desde hace un poco más de 10 o 12 años Se ha instalado de manera muy silenciosa en cada rincón de nuestro país Y nosotros en Santa Fe, como política de Estado, queremos también continuar combatiéndolo Con las ayudas de las fuerzas de seguridad, fuerzas federales, como son Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y demás Y también trabajando a diario, palmo a palmo, con el Ministerio de Seguridad de la Provincia Y con el Ministerio de Seguridad de la Nación Con los cuales coordinamos tácticas, prácticas y modos de operatividad para combatir el narcotráfico Y ya desde raíz terminar con esta causa ¿Y qué piensa del ataque que ha sufrido en su hogar? ¿Cómo se ha sentido usted y qué piensa? Bien, es una pregunta bastante personal en mi sentido porque fue prácticamente un ataque No sólo contra mi persona, lo quiero aclarar públicamente No es un ataque contra mi persona, sino que es un ataque contra la provincia La provincia de Santa Fe ha sido atacada, pero no por atacar a Bonfatti Sino porque prácticamente fue un atentado como los medios, muchos medios televisivos y radiales Aparte de medios gráficos, han titulado en cada una de sus portadas Estamos investigando, llevando palmo a palmo la investigación con la justicia De manera que se pueda resolver el caso en el menor tiempo posible Y que los responsables paguen por este tremendo ataque que ha recibido la provincia Porque, repito, no es un ataque contra el gobernador, sino que es un ataque contra el país Un ataque contra el Estado Y pasando al ámbito de la economía, sabemos que atraviesan tiempos complicados Debido a la realidad dada en este contexto, ¿qué opina usted? Bien, nosotros en la provincia estamos muy convencidos Muy convencidos de que vamos a seguir aplicando las mismas políticas económicas Que venimos desarrollando desde hace ocho años En las cuales, tanto el ex gobernador Hermes Wiener, actualmente senador Mi persona, obviamente, y próximamente Miguel Lifchitz, que ya fue elegido por el pueblo Vamos a continuar con cada una de las políticas económicas que hemos estado desarrollando hasta el momento Basándonos justamente en la actividad primaria Más que nada en la ganadería, en la agricultura y en las industrias Principalmente en las industrias en las cuales nos ha generado un superávit fiscal muy importante La actividad económica en nuestra provincia ha estado creciendo a grandes rasgos Durante los últimos doce meses a las razones económicas Y queremos seguir invirtiendo Invirtiendo en materia de productividad No solamente ganadera Sino también en los tambos Y consolidándonos como la primera provincia productora de soja del país Como modelo agroexportador que ha tenido la Argentina durante muchos años Y fomentando también a cada una de las pymes Con créditos flexibles, créditos blandos Para que puedan desarrollarse y crecer de manera exponencial En cada uno de los ámbitos en los que se desarrollan Queremos que las pymes de nuestra provincia crezcan Se desarrollen y puedan llegar al mundo a través de nuestros puertos Por ejemplo, el puerto de Rosario es el más importante El más grande y de mejor calado que tenemos Y queremos aprovecharlo ampliamente para poder llegar al mundo Con nuestra materia prima que es de la más alta calidad del país Bueno, Antonio Bonfatti, ha sido un gusto Muy bien, muchas gracias Un placer haberlo escuchado Así que encantada y hasta la próxima Muy bien, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!